¿Qué pasa pescado? Soy ShiroPlayer y hoy les traigo un nuevo episodio de Pokémon Rojo Fuego FireRed Bueno chicos, en el episodio anterior nos veíamos que hoy aquí después de haber llegado, recién llegado más bien, al Bosque Verde O a... sí, al Bosque Verde Chicos, estuve labileando un ratito y como pueden ver ya cambié los nombres, los tuve que cambiar por Pokésaf Debido a que yo creo que no hay evaluador de emotes, por lo que veo Ahora Ace se llama Luffy y Luffy se llama Ace Espero que no se confundan a partir de ahora Así que bueno chicos, vamos a continuar nuestra jornada Pokémon A ver que encontramos aquí un antídoto, muy bien, por si acaso nos envenenan Vamos a continuar por acá, a ver A ver Tenemos los dos igualados, así que yo creo que debería dejar de primero a Ace No soy especialmente grande, pero tampoco soy ningún cliente Así que bueno, vamos a pelear contra nuestro primer entrenador Más bien, es un cazabichos Que nos tira un Caterpie A ver, tírale un asco a Ace Y chicos, no sé si han notado que se ve un poquito mejor aquí la pantalla Esto fue debido a que le puse un filtro diferente Aquí al emulador, para que se viera así mucho mejor El anterior la verdad es que no me gustó mucho y le puse este La verdad es que no gasta mucho rendimiento en el emulador Solamente un 2% y ya Lo cual no está nada mal Vaya, pues se ve que tampoco soy demasiado fuerte ¿Cómo va a ser fuerte? ¿Cuándo los Pokémon tipo bichos son tan fuertes? Sinceramente Vamos a vagar por acá Posiblemente hoy ya derrotemos al primer líder A Brock, al chino Brock A ver Aquí está otro cazabichos A mí me gustaría pelear contra todos estos cazabichos Ah, y por cierto Tuve que borrar la partida Debido a que no podía guardar Y no podía cambiar los nombres a Ace y a Luffy Y por cierto Ya que me tuve que capturar otra vez a Luffy Lo levelé Resulta que al tenerlo al nivel 13 Resulta que aprendió Golpe Karate Lo cual nos va a ventajear bastante En el gimnasio de Roca O sea, el de Brock, el primero Caterpie, lo dejo Yo digo que en este primer episodio En este segundo episodio Ya podríamos evolucionar a Ace O por si no Solamente podríamos derrotar al primer líder del gimnasio Y chicos, espero que les haya gustado El primer episodio de The Legend of Zelda Twilight Princess Para los que no lo han visto Abajo en la descripción tienen la lista de reproducción Y bueno, vamos a hacerle unas cosas a este Metapod Y muy bien Todos muertos, ahora si Oh, he perdido No me digas, en serio Ahora es que me entero que has perdido Vamos por acá A ver Otro Caterpie Muy bien Ahí está Vamos con otro Cazabichos Disculpenme, me ahogué Espera, ¿por qué tienes tanta prisa? Ay, disculpen, disculpen, en serio Disculpen Porque quiero ir a derrotar a Brock Ok Me tiro un Widow al nivel 9 Le hacemos un Asquaz Muy bien Y le derrotamos de un golpe seguro Muy bien, me alegra Me rindo Eres demasiado fuerte No me digas, en serio Yo no soy fuerte Mis Pokémon son los que me protegen Porque soy un Friki No, mentira Yo no soy Friki El Friki es Red Le tiro un disparo Demora y no va la velocidad Arañazo para ti Muy bien Ahí está Y bueno Vamos a llegar aquí A Ciudad Plateada Oh Llegamos a la Ruta 2 Lo cual No está nada mal Y ahora sí Llegamos a Ciudad Plateada Vamos a ir al Centro Poké A curar Muchas gracias Enfermera Joy Yo creo que ya debería ir poniendo A Luffy alante Para el gimnasio Para ir ya fundiendo Con nuestro Golpe Karate Y allí está el gimnasio A ver que podemos hacer Y bueno Vamos a poner el primer gimnasio Bueno Ya tenemos a Luffy Allí alante Alto y enclenque Todavía estás a años A años Luz de retar a Brock Vamos a Ya lo comprobaré aquí Bueno Menos mal que solamente es un treinador Qué posición más gay Sinceramente Le tiro un Geodude a nivel 10 No hay problema Le llevamos 3 niveles Le hacemos un golpe Karate Y ya está Seguro La verdad es que el gimnasio Ya se nota que está sencillo No está nada mal Porque Luffy tiene 30 de ataque Y se supone que estos Pokémon Son defensivos Pero por lo que veo Va bastante bien La verdad Un Sanshrew Un Sanshrew Un Sanshrew Como sea que se diga Uy este sí es un problema La verdad El Sanshrew Sí es un problema Ya que es tipo tierra Y no tipo roca Me tiro un arañazo Muy bien Ya la derrotamos No sube nivel Pero bueno Es lo que hay Vaya Años luz No suponen tiempo Miden distancia Y chicos Para lo que La verdad es que Sinceramente No esperaba que el bosque verde Fuera Ah Voy a hacer el acento de Brock Soy Brock Líder del gimnasio De plateada Creo que En la gran Resistencia De la loca Y en la determinación Por eso Todos mis Pokémon Son del tipo loca ¿Todavía quieres desafiarme? Sé que te mueve el orgullo De los entrenadores Pokémon Muy bien Enseñame lo que vale Lo que vale Y bueno Vamos aquí contra Brock El primer líder del gimnasio Metieron Geodude Por excelencia Seguro A nivel 12 Se me olvidó Era por pociones Pero creo que Todavía no he usado La del PC Metieron un placaje ¿En serio? De tantos buenos ataques Que tienen los tipos Roca Metieron un placaje Bueno Le hicimos un crítico ¿Por qué no le hiciste Un crítico al principio Luffy? ¿En serio? Muy bien Ya lo tenemos A nivel 14 Onix Creo que está al 15 Creo No, también está al 14 Golpe Karate Uff Otro más Y ya está Metí la tumba rocas Uy Falló Qué suerte la mía Yo creo que Con uno de esos Ya le debería matar Uy Le dejé a un PS Y falló otra vez Muy bien Ya está Ya tratamos El primer gimnasio Ya tenemos La primera medalla De canto Te he subestimado Como pleba De tu victoria Aquí tienes La medalla loca Gracias Ya tenemos Una de las medallas Ya tenemos Una de 8 medallas Localestad Pro Es una medalla Oficial Oficial De la liga Pokémon A la que tus Pokémon Sean mucho más fuertes Y la técnica del destello Poderá ser utilizada En todo momento Muy bien Me alegra Espera Lleva esto contigo La MT incluye Un ataque Que puede ser Enseñado De los Pokémon Pero solo puedes Usarla una vez Así que le dejo Con cuidado A que Pokémon Se la enseñas La MT 39 Contiene Tumba loca Podrás lanzar Loca Al rival Y bajar Su velocidad Vamos a ver Si alguien Del equipo Puede aprender Tumbas rocas Tuvo MT DMO Usar Bueno Vamos a enseñársela A Luffy Luffy está concentrando Su energía Y ya la aprendió Muy bien Luffy aprendió Tumba rocas Tumba rocas Tira rocas Al rival Lo Lo para Y se le va a darle La velocidad Con razón Falló Porque tiene 80 De precisión Sinceramente Lo cual Lo cual No está Está mal La verdad Es que yo prefiero Más precisión Que potencia Sinceramente Se los digo De todo corazón Vamos a curar Si Si Quiero que se Escupen De mis Pokémon A ver Y ahora Para donde Hay que ir Que ya Ni sé A ver Por acá A ver Que hay Por acá Aviso Unos ladrones Han robado Fósiles De Pokémon Del monte Moon Avisen A la policía De Ciudad Platada Si saben Algo Hola Shiro Menos mal Que te pillo Soy ayudante Del profesor Oac Me pidió Que te dieran Una cosa Aquí tienes Oh Ya tengo La deportiva Muy bien Para correr Pulso el botón B Pero solo Solo donde Haya sitio Bueno Tengo que volver Al laboratorio Hasta luego Mándale saludos De mi parte Al profesor Oac Y también Un besito Viene con una Hontita Shiro Cielo Aquí tienes Un par De deportivas Adorable Valiente Piensas Que siempre Voy a estar Aquí Para apoyarte Ánimo Mamá Yo sabía Que no Lo había Mandado Nuestra madre Bueno Vamos Aquí A la ruta Esta Oh si Me había olvidado Comprar unas pociones Por si acaso O tengo Pociones Voy a revisar De todas maneras Objetos Solamente Tengo un antídoto Así que vamos A ver el Pokemart Que está aquí Mismo Cerquita Hola ¿Puedo llevarte En algo? Si Si señor Tienes pociones Ah si Si no Que yo estoy Ciego Me voy a llevar Unas 5 Unas 5 Son suficientes Para 2 Pokemones Es más que suficiente No No es necesario Que me ayudes Con más nada De todas maneras Gracias Vamos Corre A ver Con quien Debería llevar Primero Vamos con Luffy Vamos a llevar A Luffy De primero Estabas mirándome ¿Verdad? No No te estaba mirando ¿Cómo va a ser? Ok Ahora si Te estoy mirando Ese culo Ahora si Pidgey Debería haber De 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 Oh no Está bien Está una buena elección Le tiramos un tumba rocas Y ya está Muy bien Pidgey Otra vez Voy a tener un tumba rocas La verdad es que Ya tengo un axe Extremo O es que Luffy Tiene una buena precisión No sé Quien sabe Y ya tenemos a Luffy Al nivel 15 Lo cual está Muy bien Eres de lo que no hay Claro Claro que soy de lo que no hay Vamos a poner ahora Ahí salante Y acá Allá hay un cazabicho Y dudo Y estoy seguro De que me va a tirar Cualquier Pokémon Tipo Nos vimos en el bosque verde Wow A ver ¿Cómo es que se llama este Para ver si te recuerdo? No No te encontré En el bosque verde Si bien recuerdo Y me abre con un Caterpie A nivel 10 Vamos Ace Y traerle un Asquaz Yo creo que Charmander Revoluciona Charmeleon Al 16 O 17 No recuerdo La verdad es que no sé Sinceramente El próximo Es un Widdel No voy a cambiar Prefiero dejarlo Se nos hace más sencillo Lo derrotamos Muy bien Otro Otro Caterpie Y traemos otro Asquaz Muy bien Ahí está ¿Has ganado otra vez? Claro que voy a ganar otra vez Soy Shiro Un Pro Yo digo que se me puede tirar Un Pidgey Un Rattata O Un Pokémon Un Geodude Seguro Hola Me gustan los pantalones cortos Son muy cómodos Ok Felicitaciones Me alegra ¿Vieron? Yo les dije que podía sacar Un Rattata Yo estaba seguro De que iba a sacar Un Rattata Vamos a tirarle Un golpe Karate Vamos a ataque rápido No nos quita nada Y eso que Luffy Y eso que Luffy No Tiene una naturaleza Ingenua Creo No me acuerdo Que naturaleza Tenía Pero Sé que era La que ha bajado La defensa Ahora nos tira Un Ikans A nivel 11 También Nos baja Ah Tiene intimidación Y nos va El ataque Vamos a tirarle Un Tumbarrocas Ya que no sé Cual es la debilidad De los tipos veneno Y no sé chicos Pero yo pienso Capturarme un Bellsprout Le vamos a la velocidad Muy bien Usa repetición Muy mal ataque Para mí Sinceramente Vamos a hacerle Un golpe Karate Ah ya veo Que no es muy eficaz Los tipos lucha Nos tira malicioso Y nos baja la defensa No se repetición Sigue con La repetición Esta Y lo matamos Muy bien No me lo puedo creer Yo tampoco Otro Cazabichos Vamos a poner Adelante A Ace Así podemos Ir leveleando Así también Entramos Pokémon Pues luchemos ¿Por qué no? ¿Por qué no luchar? En serio Nos tira Un Whittle Nada mal Vamos Ace Vamos a tirarle Un Asquaz Ya lo matamos Muy bien Kakuna Si hace fortaleza No puede subir La defensa especial Lo cual está Perfecto Ya que con un Asquaz Le puedo matar Y mismo así Use fortaleza o no Muy bien Un Caterpie Perfecto No voy a cambiar Otra vez Matamos a otro De un golpe Me alegra Y ya tenemos Ahí Al nivel 16 Creo que ahora Va a evolucionar Creo A Charmelion O Charmelion Como ustedes le digan Pero yo digo Charmelion Me siento más cómodo Le hacemos un Asquaz Y muerto está Muy bien ¿Qué nos dice el Cazabichos? Con nuevos Pokémon Te habría ganado Sí, claro Bueno, si Seguen Oh Muy bien Ya tenemos a Charmelion Por lo que veo Ya tenemos a Charmelion A ver A ver la estadística A ver que ha cambiado Sigue siendo tipo fuego Ah El que es de naturaleza ingenua Es Ace No Luffy Sigue con la habilidad Mar Llamas Con razón Matamos a todos Los Pokémon Tipo Buche De un golpe Con Con Mar Llamas Que sube los ataques Tipo fuego A ver la estadística O sea Ataque 30 Defensa 29 Ataque especial 35 Defensa especial 26 Y velocidad 39 Siguen los mismos ataques No está mal Vamos a ver A Mankey Un ataque 33 Defensa 22 Ataque especial 17 Defensa especial 23 Y velocidad 30 Muy bien Oh La habilidad Esta habilidad es muy buena Espíritu vital Evita quedarse dormido Muy bien Ya está Ya está Pro Ahora sí Nos quedan dos minutos Nada más Esa verdad tuya Fue de lo más misteriosa Pero se estaba mirando A la pared Bueno No No quiero cambiar Me tira un látigo Y nos va a dar la defensa Nada mal La verdad Un Nidoran Cambio Cambio a Luffy Me tira el Nidoran En este caso Es un Nidoran Hembra ¿Qué? ¿Qué le tiré? Un golpe karate ¿No? Vamos a tirar un tumba roca A ver Ah muy bien Ahora sí Yo pensé que los Que los golpes karate Eran buenos Contra los Nidoran Sea amable Claro ¿Por qué no? Bueno chicos Yo prefiero ir ya dejándolo por acá Solamente nos quedan 10 segundos nada más Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Este segundo episodio De Pokémon Rojo Fuego FireRed Como ustedes le llamen También recuerden dejar su like Si les ha gustado Compartir Y comentar Y suscribirse si no les están Y tampoco se olviden De descargar la aplicación Que Bueno Más bien la extensión Para su navegador Preferido Solamente para Google Chrome Y Mozilla Firefox Que Que sirva para que no se pierda Ninguno de mis Ninguno de los episodios De mis grandes aventuras Y así que bueno Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!